¿Cuál es la mejor opción entre Nidoking y Nidoqueen para la aventura por canto? Ambas opciones son muy similares. Nidoking se caracteriza por la potencia física, mientras que Nidoqueen es más por la parte defensiva. Ambos Pokémon aprenden más o menos los mismos ataques y a los mismos niveles, por lo que las opciones son muy similares. Quizás para el modo historia la mejor opción sea Nidoking, por ese extra de potencia bruta que te ayudará a acabar antes los combates. Sin embargo, hay un dato que desequilibra la balanza. Y es que en Pokémon Verde Hoja te darán un Nidoran Macho a cambio de un Nidoran Hembra. Y en Pokémon Rojo Fuego te darán un Nidoran Hembra a cambio de un Nidoran Macho. ¿Por qué esto desequilibra la balanza? Pues porque al ser un Pokémon intercambiado, ganará mucha más experiencia y superará de nivel mucho más rápido, por lo que a lo largo de la aventura crecerá mucho e irá a unos niveles por encima para poder subsanar cualquier combate. Por eso, la mejor opción sería la que tienes de intercambio en cada juego, teniendo un Nidoking en Pokémon Verde Hoja y un Nidoqueen en Pokémon Rojo Fuego. Así que ahora ya sabes...